Antes de despedirnos, nuestro compañero David Espinosa se sentó a platicar con Bruno Marioni sobre todo este proceso de Valencia en Puma. Vamos a ver qué dijo. Y muchas veces es muy difícil opinar cuando realmente no se saben los pormenores de las decisiones que se toman. Entonces, hay que ser muy cauteloso. Le tengo un gran respeto a Pumas, le tengo un gran respeto a Rodrigo, a Sergio Gea, con los cuales tengo una buena relación y sobre todo a mis excompañeros que han tenido una historia muy grande dentro del club. ¿Qué ha pasado con ellos? Realmente no lo sé. No tengo relación con Darío, ni con Picolín, ni con Rodrigo, ni con Egea para preguntarles qué ha pasado. Entonces, sí quizás en algún momento, o como se dio con Darío, siempre creo que es bueno que a los ídolos o que a los jugadores que han representado la institución y que han dejado todo por la institución, se merecen tener un buen trato. Eso sí creo que debe pasar, no solamente en Pumas, creo que en todas las instituciones hay que darles un buen trato. Pero opinar de situaciones puntuales es muy difícil porque yo desconozco realmente lo que pasa en el seno y las decisiones que se toman. De hecho, en la época que me tocó estar en Pumas, había muchos canteranos en el primer equipo. Fuimos bicampeones con muchos canteranos, formando el plantel titular, el equipo titular. Indudablemente ha habido un proceso de interrupción formativo en Pumas. Es algo sabido, que quizás se le ha prestado atención a otras cosas, se ha llevado otra política dentro de la institución y se ha perdido un poquitito eso tan valioso que es la formación. Nadie duda que es un entrenador preparado, pero a veces las circunstancias de una institución no te permiten expresarte o no te permiten tener los resultados que uno quisiera.